¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Luz M. Valencia y este es un nuevo super día con Luz M. Valencia. O sea, yo aquí estoy lista para enseñarles lo prometido desde ahora. Les dije que les iba a enseñar a cosas para hacer con el arroz blanco. No solamente comerlo así, sino reservarlo en la nevera y al otro día lo podemos transformar en super mega cosas. Entonces, yo lo voy a hacer solamente para una persona, una medida nomás. Pero les cuento que es tan sencillo que van a quedar asombrados y asombradas. ¿Ok? Entonces, manos manos. Y listo. Eso es todo lo que se hace. Solamente poner a sofreír antes la zanahoria, adicionarle el arroz inmediatamente, esperar que el arroz tome el color de la zanahoria y ¡servido! Eso es todo. Espero que les haya gustado. Dios le bendiga. Denle like si les gustó. Compartan y síganme en mis redes sociales. La receta completa está en la descripción del video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!